Yo soy de Chiloé, de apellido español, pero tengo también de niño su razón. Aquí a la social, unida en un frisón, tengo archipiélago regalo del Señor. Es mi tierra natal, de patria y religión, herencia ancestral que me elevó mi Dios. El reújo final del hispano Señor, que en la trinchera es la tierra de mi Dios. Puedo decirte a nuestra machata, remar y recorrer el camino real. Pero siempre seré chilote a todo hogar, con el español mejor y niños de bailar. Puedo decirte a nuestra machata, remar y recorrer el camino real. Pero siempre seré chilote a todo hogar, con el español mejor y niños de bailar. Puedo decirte a nuestra machata, remar y recorrer el camino real. Puedo decirte a nuestra machata, remar y recorrer el camino real. Puedo decirte a su muerte reclamó, su sangre heredará del colonizador. Todo suelo aflada, la tierra adoró. Y así mi Chiloé, sus hijos repartió, como semillas que la tierra terminó. Puedo decirte a nuestra machata, remar y recorrer el camino real. Pero siempre seré chilote a todo hogar, con el español mejor y niños de bailar. Puedo decirte a nuestra machata, remar y recorrer el camino real. Pero siempre seré chilote a todo hogar, con el español mejor y niños de bailar. ¡Olé! ¡Esa! ¡Un abrazo para ustedes, chiquillos! ¡Vámonos bailar, anda lindo! ¡Con el fío de ahí!